Santos, va a entrar Maidad, My Sweet Princess, Don Pichó. Dos pesos cincuenta, tres cincuenta Maidad. Preparándose. Partieron. Maidad en la delantera, segundo Don Silvio. Tercero Romeo Santos. Cuarto Lucky Boss por fuera, quinto Le Campeón, sexto Don Pichó, séptimo My Sweet Princess y pasa al sexto. Séptimo Don Pichó, curva en los 900. Octavo Seaguin Box, penúltimo Mr. Wayne, último a medio Sondercak. Romeo Santos por fuera a corta distancia. Girando la curva, pasa al primer lugar con Pecueso en taja sobre Maidad. Tercero Don Silvio, cuarta My Sweet Princess, quinto Lucky Boss. Están en tierra derecha. En el sexto Le Campeón, séptimo Seaguin Box por los palos. Octavo Lack por el centro queda Don Pichó. Van a enfrentar los 400, Maidad reaccionó, pasó a la delantera. Segundo Romeo Santos. Tercero Don Silvio, cuarto Le Campeón. Quinto Lucky Boss. Sexta My Sweet Princess. Séptimo a parro, Balancing Win Box. Octavo por el centro Don Pichó. 200 metros finales. Le Campeón a corta distancia. Iniciando en este otro día, Don Pichó por el lado interior. Le Campeón en la delantera. Segundo Don Pichó a cabeza. Tercero queda Maidad. Don Pichó igualando por los palos. Pasa al primer lugar, gana por medio cuerpo. Segundo Le Campeón. Tercero Maidad. Cuarto Lucky Boss. Quinto Don Silvio. Sexto Seaguin Box. Séptimo My Sweet Princess. Octavo Mr. Wayne. Penúltimo Sondercak. Último Romeo Santos. Penúltimo Sondercak. Díxima cadera. Primero el ocho Don Pichó. Segundo el nueve Le Campeón. Tercero el dos Maidad. Cuarto el siete Lucky Boss. Quinto el cinco Don Silvio. Ganada por medio cuerpo. El tercero un cuerpo, un cuarto. El cuarto a tres cuerpos. El tiempo un minuto. Siete segundos, cincuenta y cuatro centésimas. Técsimas. Técsimas. Gracias por ver el video. 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 Don Picho, 200 metros finales. Le campeón a corta distancia. Iniciando en este otro día. Don Picho por el lado interior. Le campeón en la delantera. Segundo Don Picho a cabeza. Tercero queda Maidad. Don Picho igualando por los palos. Pasa al primer lugar. Gana por medio cuerpo. Segundo Le campeón. Tercero Maidad. Cuarto Lucky Boss. Quinto Don Silvio. Sexto Siwin Box. Séptimo My Sweet Prince. Octavo Mr. Wayne. Penúltimo Sonderkack. Último Romeo Santos. Romeo Santos. P Embedín Ceballos. Saludos como corta distancia. Como corta distancia. Nuestra gana por hay un len. Toco aquí. dita que en profundidad estaba en el proceso. Gracias por ver el video.